Bueno, pues la verdad es que físicamente me estoy encontrando muy bien. Después del campeonato de España, las tres carreras que he corrido, creo que he estado a un gran nivel. Muy cómodo, muy contento con los resultados también, que al final es un punto de motivación. Y bueno, lo que dices, la cita más importante del año, todo el mundo llega bien, pero bueno, yo sé que estoy ahí, tengo que confiar en mis fuerzas y bueno, intentar lograr ese top 10 que tanto hemos buscado y aún no hemos podido conseguir en un mundial. Bueno, sabiendo que el circuito no es un circuito que me beneficia al 100%, bueno, muchos estamos de arena, seguro que mucho pateo. Yo creo que todo lo que sean circunstancias que compliquen un poco la carrera, serán buenas para mí, a ver si hace bastante mal tiempo, la verdad es que me gustaría. Y bueno, un poco eso, sobre todo confiar en las fuerzas y que salga un día que el corpo responda y que haya ganas hasta el final. Bueno, pues la verdad es que siempre volver a casa, aunque no podamos ir a casa de verdad, solo por el tema de la situación sanitaria que tenemos, pues estar aquí, poder entrenar dos días de calidad, mañana y pasado, el sol, buena temperatura, yo creo que a todos nos va a dar un puntito extra, ¿no?, de motivación y de despejar también un poco de estar tanto tiempo en Bélgica. Y bueno, lo que decimos, ese punto de mar de cara al mundial siempre es una buena oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!